Hola a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al equipo de organización por este increíble evento. Podría pedir un aplauso para todos ellos, por favor. Muchísimas gracias. Ok, la charla, como ya ven, sobresaliendo en el mundo digital, siete acciones que vamos a realizar para potenciar tu marca con el marketing de influencer. Yo sé que muchas personas aquí tenemos pensamientos tanto negativos como positivos y otros todavía no saben. Influencer habla, pero aquí yo vengo a desmitificar varias creencias, a proponerles nuevas ideas para que ustedes vengan y digan, vale, voy a intentarlo. Vamos a ver si lo que esta chica me ha propuesto puede funcionar con mi marca o no. Quisiera saber, todos son de marketing. ¿Quiénes están de marketing? Si levantan la manito, porfa. Entonces lo quiero ver participando activamente porque vamos a montar una estrategia de marketing de influencer el día de hoy. Y nos va a estar ayudando Lua, mi compañante. Yo creo que ahora vamos... Y la falsita ahí. Luego, ok, las redes sociales son reflejo de opiniones y lo que se comunica a través de estas causa impacto en las masas. ¿Qué se está diciendo de tu marca? ¿Cuántos tienen negocios aquí? Si pueden levantar la mano y me pueden comentar de qué van su negocio. Estrategia digital. Estrategia digital, ok. Entonces, agencia, ¿podríamos decirlo? ¿Y si? Un producto de estrategia B2B. Ok, perfecto. ¿Otra persona que me regale su negocio? Una tienda de ropa online. ¿Una tienda de ropa online? Un producto que ayuda a los equipos de diseño a agilizar proceso. Agilizar proceso, excelente. Entonces, yo aquí les quiero proponer de que todos podrían trabajar con algún embajador, embajadora e influenciador, influenciadora para llevar al siguiente nivel su marca. Entonces, ¿qué logramos con lo que se comunica a través de estas marcas? ¿Qué causen impacto? ¿Qué impacto están logrando ustedes? Entonces, tenemos de que los embajadores y la embajadora son estos nuevos recursos que necesitan tus plataformas sociales para obtener los resultados que vos deseas. Es decir, ya sea incrementar el tráfico a tu web, cerrar ventas, notificar un gran cambio que hayas hecho con tu marca. Entonces, esto te van a ayudar estos embajadores. Luego tenemos, vamos a aprender a identificar los influencers según los adecuados para tu nicho. Luego tenemos, establecer relaciones auténticas. Aquí yo les vengo a proponer, no es solo contratar al influencer por contratarlo, es crear una alianza en la que se vuelva parte de la familia de tu empresa para que esta persona se empape de lo que es tu marca y la pueda comunicar a través de sus redes de manera natural. Luego tenemos, ejecutar acciones de alto valor. También vamos a conectar con nuevas comunidades y lo más importante, medir. ¿Qué se está realizando? Si está obteniendo resultados positivos, porque si no lo está haciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo mejorar en la siguiente? Porque déjenme decirles, esto como en el SEO, ustedes saben o han escuchado que en el SEO los resultados no se ven al mes siguiente. Todo se ve cuando va un proceso. Es decir, ok, no me funcionó la primera campaña con influencer en el primer mes, no quiere decir que la segunda no me va a funcionar en el siguiente mes o en el siguiente trimestre. Entonces, todo es de calcular qué me va a beneficiar o qué no me benefició en este y cómo puedo mejorar en la siguiente. Todo eso vamos a ir viendo. Y bueno, el marketing de influencer prácticamente establecer una estrategia con estas personas que han conectado de manera orgánica con grandes comunidades. Y esto lo han hecho a través de su contenido y autenticidad. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que hacen? Comunican un mensaje de tu marca dado una alianza estratégica previa que han marcado con voz. Ay, voy a hablarles de voz porque soy de Nicaragua. Entonces, ahí, sorry. Después venimos con, ¿y quiénes son estos influencers? Aquí, muchas veces más adelante, yo les voy a estar enseñando las clasificaciones de esto, pero en pocas palabras, son personas que se han dedicado a un tema en específico o tema bario y lo han venido construyendo. Han venido construyendo contenidos, por ejemplo, de nutrición y han venido captando una audiencia, ya sea que esté interesada en mejorar la alimentación, en seguir pues el ritmo de vida saludable y van construyendo tanto actividades, contenido educativo y pues lo van, han ido fidelizando. Entonces, ¿esta audiencia qué es lo que viene a ser parte de ellos? O sea, vienen a ser como fieles seguidores porque, vale, la Vanessa que es nutricionista me está diciendo de que este plan o este, por ejemplo, yo sigo, sigo una nutricionista que me decía, lo más importante es incluir vegetales en tus comidas. No creas de que porque vas a contratar a una nutricionista, tienes que gastar bastante dinero porque es usualmente lo que se viene a la mente. Nutricionista, ¿cuánta plata? Entonces, cuando ella dijo, tienes que incluir vegetales, yo traté como, ok, yo no tengo la cantidad así increíble de plata, pero puedo incluir vegetales en mis tres tiempos y eso fue lo que empecé a hacer. Entonces, son esas prácticas de que ya te está dando esta persona y como ya te dio ese tip chiquito, porque uno a veces lo que trata es como de optimizar la persona, pues, recurso. Entonces, ya las personas siguen porque creen en la palabra de esta persona. Luego tenemos los beneficios. Es accesible para cualquier marca. Claro que sí, más adelante van a saber por qué. Luego tenemos conciencia de marca. Aquí tenemos a alguien porque está usando una voz influyente. Yo me gusta llamarlo de que ahora es el boca en boca, pero a gran escala. Luego tenemos también alta capacidad de conversación. Lo podemos medir. En el auge de todo esto, muchas veces se contrataba influencer por contratar, como lo dije. Es decir, todo el mundo quería ser parte de esta revuelta en la que los influencers, sí, yo quiero mi marca ahí. Pero, ajá, ¿por qué quieres tu marca ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué parte de tu estrategia significa estar dentro de esa pantalla del influencer? Entonces, mucha persona era como, no, yo quiero ahí, pautame, tal cosa. Y también, bueno, mejora en tráfico web, como tal. Ahora venimos con las siete acciones para potenciar tu marca. Estas acciones son siete pasos para que creemos una estrategia digital de influencer de cabo a rabo. Entonces, Luba nos va a estar ayudando. Vamos a tener otra pantalla. Vamos a ir viendo primer punto. Por ejemplo, el primer punto es definir objetivos. Yo les voy a explicar los objetivos, cómo se definen, ejemplos de marcas, de campañas que yo he lanzado. Y luego podría, o alguna de las personas que me respondió que tiene su tienda, podría hacerla de tienda en línea. Y podríamos organizarte aquí tu estrategia de influencer. Entonces, pero necesito que todos colaboremos, que me estén dando ideas. Y vamos a ir nutriéndola y luego, pues, se va a ir presentando simultáneamente. Entre los facts tenemos de que 50% de los clientes realizará alguna acción luego de leer una reseña positiva. Por favor, levanten las manos quienes leen reseña antes de comprar un producto o servicio o hacer una reserva Airbnb. Claro. Y si no lo hacen, va bajo tu propio riesgo. Porque puede como, te salga malo, te salga o sea una estafa al final que no existía el Airbnb que reservaste. Entonces, todos necesitamos esa validación previa. Luego aquí vamos a la parte definir objetivos. Solo si sabemos lo que queremos lograr, vamos a poder crear un plan bien estructurado. De esta manera, nosotros queremos saber qué objetivos queremos. Notoriedad, branding, crear comunidad o llegar a nuevas comunidades, fidelidad, ventas. Y aquí tenemos ejemplos. Esto, por ejemplo, las pantallas que van a estar viendo, las imágenes, son parte de clientes con los que he trabajado. Marcas de las que he hecho, pues, parte de este proceso de que he involucrado a los influencers, las influencers. Y aquí tenemos, esta era una clínica de dermatología y de bienestar. Y empezaron, pues, a incluir lo que era la participación de influencers a través de Reels. Luego, ok, para definir objetivos, hacete las siguientes preguntas. ¿Qué querés conseguir con tu estrategia? ¿Qué querés conseguir con este influencer? Es decir, ¿qué papel juega este influencer en tu estrategia? Puede que solo sea, ok, esta estrategia va a tener un timing de un mes. Yo quiero que solo el influencer aparezca al inicio y al final, está bien. Pero puede que vos, como marca, quieras mantener al influencer durante todo el año o durante todo un semestre. Entonces, esta persona viene a ser la cara de tu empresa. Muy diferente a que forme parte de solo una campaña que tiene un tiempo y espacio de un mes o dos meses. Entonces, de igual manera, ¿cuál es tu objetivo final de negocio? Y esta es una de las influencers que a mí me encantó. Es española. Yo la empecé a seguir, bueno, estando en Nicaragua. Y, por ejemplo, aquí vemos cómo las marcas, ellas nació de la plataforma TikTok. Y, bueno, también se ha ido, pues, mudando a lo que es Instagram y su crecimiento. Entonces, pues, tenemos aquí que ya las marcas tanto identificaron de que a la tipa le gustaba el café, mandémosles una cafetera. Entonces, sus videos, ¿cómo empezaron sus videos? Sus videos no empezaron, hola, la cafetera, ¿te la vendo? No. Sus videos empezaron de manera natural. Era como el primer plano, ella sirviéndose su tacita de café y luego como a las dos semanas es que ella pone. Como la empresa tal me ha dado esta cafetera. Entonces, así, ya no, o sea, no tiene que ser publicidad invasiva, como se creó, o sea, como se inició en todo esto. Ahora vamos. Ok, luego de los ejemplos de objetivos, vamos a elegir el cliente con el que vamos a crear la estrategia. Este es un ejemplo de una universidad en la que yo trabajé. Estaban lanzando lo que era la carrera de marketing, a ver, marketing y comunicación en español. La universidad era gringa y tenía ese proyecto. Entonces, denme un chance. Y, sorry, si estoy hablando rápido, ¿me pueden calmar, muchachos? Sí, me han calmar. Gracias, gracias. Entonces, en estos ejemplos de objetivos, estos son los objetivos que le presenté a mi jefe. Tenemos dar a conocer la matrícula extraordinaria de la licenciatura, luego promocionar los beneficios de estudiar la licenciatura en la universidad. Y entre estos beneficios se encontraba de que ibas a obtener un título norteamericano. Y también otro de los beneficios es que era a un precio módico, porque muchas veces escucharon, universidad norteamericana no es accesible para mí. Entonces, entre los mensajes principales era promover ese detalle. Luego tenemos obtener clics en las landing pages de nuestro programa. Claro, porque necesitamos convertir. No solo es mandar el mensaje y que ahí quede. No, necesitamos ver si esta persona ha sido capaz de convencer a su audiencia de que llegue a nuestra plataforma. Luego también tuve un cliente de distribuidor de alimentos. Tip-Top Momentos, la marca era de pollo. Lanzaron nuevos empaques y aquí teníamos reforzar la visibilidad y exposición de las tres nuevas presentaciones de empaques de línea Tip-Top Momentos. Luego tenemos generar interacción a partir de contenido informativo y atractivo de Tip-Top Momentos. Tip-Top Momentos se dividía en dos. Uno para jóvenes adultos y otro para niños. Entonces, teníamos que crear líneas de comunicación para esos dos Momentos y buscar embajadores y embajadoras para esos dos Momentos. Luego tenemos tener una amplia red de compradores de las tres nuevas presentaciones. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo vas a medir eso? La gente subiendo las fotos, comentándole como, ah, mira, Yeti, ah, mira, Lua, ah, mira, posteando. Se crearon dinámicas. Es decir, vamos a hacer dinámicas, créate un platillo creativo y subila. Entonces, la gente ya subía con su empaque y creaba la presentación. Eran dinos, no recuerdo el nombre, más adelante lo vemos. Y creaban ellos comida divertida, porque le decíamos a la gente, la gente, muchas veces los niños no quieren comer, entonces jugamos con ese concepto. Divertite con tu comida. Entonces, hace platillos creativos, subí una foto junto con el empaque y ya creábamos ese giveaway y pues la persona interaccionaba. De alguna manera, así estábamos midiendo de que sí estábamos teniendo una red amplia de compradores de estos nuevos empaques. Ahora viene, no sé si hay alguna persona, que yo he señalado a la persona de la tienda de ropa, de que si quiere que lo hagamos en base a su negocio, la estrategia de marketing de influencer, sería, ¿le parecería? Su nombre. Laura. Laura. Entonces, Laura nos va a dar permiso para que creemos, ¿me dice el nombre del negocio? Se llama La Gata Zurda. Ah, La Gata. Zurda. La Gata Zurda, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a mi pantalla, a mi ordenador y vamos a poner, ya tenés listo, ¿verdad? Entonces, si podemos poner el nombre, La Gata. La Gata Zurda. Zurda, Zurda, ok, Zurda. Pues listo. Entonces, vamos a hacerlo en base a tu objetivo de este mes, pongámosle, en noviembre o de cierre de año. Que sería noviembre y diciembre. ¿Son ustedes dos juntas? Sí. Ok, perfecto. Chicos, chicas, por favor, le vamos a estar brindando ideas a La Gata Zurda y me gustaría que todos, o sea, bueno, a partir también de lo que Laura nos guíe, armemos. ¿Qué querés lograr, Laura, en este cierre de año? Venta. Venta. Ajá, entonces también las ventas y directamente el tráfico de web, entonces necesitamos tráfico, necesitamos venta e igual. Entonces, objetivo. Vamos a ver los ejemplos que teníamos. Reapertura. Tráfico a la web. ¿Qué otros objetivos, chicos, podríamos incluir? Más light. Más light, ajá. Interacción en las redes sociales, ajá. ¿Qué tan activa? Visibilidad. Entonces, vamos a trabajar como, ajá, visibilidad, lo que se traduce interacción en los medios digitales, pongámosles, porque medios digitales ahora tenemos un montón que puede ir desde YouTube, tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos BeReal, hay de todo. Entonces, con La Gata Zurda vamos a estar trabajando estos objetivos. Queremos incrementar las ventas, pero para ello también necesitamos hacer, o sea, dirigir tráfico a la web. Y también vamos a necesitar interacción en los medios digitales, que la gente publique de que estoy comprando el vestido o el abrigo de noviembre, diciembre, o el traje de año nuevo, navidad. Entonces, eso es lo que vamos a estar. Ahora pasaríamos a la mía. Ok, ahora vamos con la siguiente. El 84% de las compañías ponen a trabajar con una estrella social es el próximo año. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque están viendo que está siendo rentable, porque están viendo que sí es una dinámica de que, bueno, de que creas relación con este embajador y llegas a nuevas comunidades. Entonces, vamos ahora a establecer la estrategia acordes a tu objetivo. Aquí ustedes me van a decir, pero ahorita no sería seleccionar el influencer. Y aquí viene la pregunta que vino primero, el huevo o la gallina. Ustedes cuando ya van a montar o quieren posicionar o crear su estrategia, ustedes de seguro ya, bueno, en mi caso, yo ya pienso en los embajadores que quiero. Pero también voy pensando en la estrategia y en las acciones que quiero. Entonces, ahí como, pero yo dije, vamos a dejar primero lo de las acciones. Porque a veces, como hay algunas bien puntuales de toda la marca global, diferente pues a lo que es solo la estrategia con tus influenciadores. Aquí es definir qué acciones específicas queremos lograr. Queremos que realicen publicaciones en las redes sociales. Queremos que asistan a algún evento. No sé si tenés tiendas físicas, Laura. No tenemos tiendas físicas, está bien. Luego, aquí ponemos ejemplo. ¿Cómo querés involucrar al influencer? Esperás que recomienden tus productos. ¿Quieres que lo use o muestre el funcionamiento en acciones promocionales presenciales? Aquí tenemos los ejemplos cómo serían publicaciones en redes sociales. Este otro ejemplo en retos que elaboré con esta campaña de momentos que se originó. La idea era, estábamos en febrero de 2019, creo que fue lo que nos impactó, ¿verdad? El virus. Entonces, toda la campaña estaba pensada para hacer acciones fuera. Pero después nos dijeron, no, no nos dijeron. Se vino el virus y era cómo hacemos ahora esta campaña de que sea pues indoor, de que la gente haga algo. Entonces, como era momento, jugamos mucho con esa palabra, momento de entrenar en casa. Y también que utilizan muchas de las personas para mantenerse pues sana. Es como consumir el pollo, o sea, porque es una de las proteínas pues esenciales. Y trabajamos con este microinfluencer que se llama Yeti Osorio y creamos un reto. Eran tres semanas o cuatro, un mes entero de que dábamos sesiones de CrossFit lunes y martes en vivo a través de su Instagram. Entonces, aquí tenemos una manera de integrar al influencer y al influencer. Antes era como, solo publiquemos de que, ay, compré la abuelada, miren qué rica, la marca tal y ya. No, ¿qué más podemos hacer con los embajadores? Salgámonos de los viejos formatos y saquémosle el jugo a los nuevos y lo que hay, o sea, es decir, un reto. Y teníamos pues la participación de personas de que aman a la Yeti y se conectaban fielmente. Igual manera, nunca lo promocionábamos como van a ganar algo, van a ganar algo. Pero sí, había un premio a las personas que se conectaban hasta la última sesión. E igual Yeti, ella dio un regalo para ese tiempo, ella, para poder sobrevivir. Empezó a vender mats para hacer ejercicio en casa y lo regaló a su audiencia. Entre otros ejemplos, tenemos videos de testimonio, demos en vivo, sorteos, concursos, recomendaciones a seguidores, entrevistas en live, los webinars. Y aquí tenemos una marca, otra de pollo de Nicaragua, que es colaboración en blog o podcast. Luego tenemos video experiencias, testimonio, participación en eventos en vivo, que era ir a probar recetas pues tradicionales. Luego, aquí les presento uno del ejemplo de la, esta, le presenté al inicio a la universidad. La universidad tenía que hacer una reapertura a mediados de año, yo creo que de la carrera. Entonces, me pidieron, ¿qué necesitamos? Anunciar la reapertura de la carrera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser a través de un dúo Instagram Live con influencer y consejero estudiantil. Entonces, ¿cómo se armó esta acción? Aquí ya tengo la idea principal, la fecha en la que la voy a hacer, con qué influencer voy a trabajar. Y estos son sheets que yo preparo y se le enseño a mi jefe. Pero ustedes bien las pueden crear para tener un orden, ustedes propios, o sea, con su marca y empresa. Porque ustedes necesitan como ese orden de qué es lo que necesito, qué es lo que quiero. Y trabajamos con este influencer que es joven, es súper dinámica, y tiene una comunidad activa increíble con la que entablamos una relación muy bonita. ¿Y cómo la anunciamos? Presentamos lo que fue este story y pusimos una caja de preguntas ahí abajo, si ven, se dejó un espacio. Entonces, en este espacio es como, ¿qué dudas consultas tener sobre la carrera? Después de eso, ella pasaba recordando, chicos, vamos a tener este Instagram Live, en el que ella, no usamos su plataforma, no usamos la plataforma de la universidad para hacer este Instagram Live. Porque, ¿qué es lo que queremos? Llegar a su comunidad. Entonces, ¿por qué voy a hacerlo yo en la mía? Sí, puede ser ella invitada, pero no funcionaba. En este caso, utilizar la de ella. Y aquí podemos ver, bueno, esta fue la cantidad de reacciones que obtuvo. Preguntas se recibieron alrededor de 15 y, pues, la sesión tampoco era para hacer un webinar de tres horas. Nos funcionó un montón. De igual manera, aquí tenemos otra que es una plataforma de seguridad y era de motivar a las mujeres a viajar solas, facilitar tips. Se contrataron embajadoras con las que presentamos testimonios y también hicimos video informativo y giveaway. Luego tenemos la siguiente. Esta es la que le comentaba, que momentos se dividían, momentos para los jóvenes, pero también momentos para niños y niñas. Entonces, por dicha, en Nicaragua había una Junior Chef. Entonces, la contratamos y creamos lo que fue la secuencia Divertifoods. Divertifoods se basaba en presentar un video semanal de cómo ella creaba propuestas ingeniosas creativas de platillos utilizando lo que eran los Nugis, que tenía nombre. Ella le ponía ya cierto Nugis no sé qué, Nugis no sé cuánto. Y aquí tenemos la dinámica. Ahora te toca a vos a crear un platillo creativo. Así que manos a la obra. Y ya decíamos cómo participar. Y pues ahí ya teníamos la participación. En cada uno de los videos, las personas tenían que compartir pues el resultado de su platillo junto a la compra de este producto. Entonces, ahora... Ok, ahora hay que ir pensando también en las acciones que vamos a hacer en la tienda la gata zurda, pero también vamos a tener un punto importante, es que aquí se define un presupuesto. El presupuesto, ¿qué es lo que te va a ayudar? Te va a ayudar a definir la cantidad de influencers con los que puedes trabajar, la cantidad de acciones y el timing. Es decir, ustedes tienen que ser conscientes de con cuánto budget cuentan porque tampoco es que me voy a poner a contratar a 15 influencers cuando no tengo esa plata para mantenerlos pues tanto tiempo. Muchas de las grandes empresas sí se puede, pero uno tiene que aterrizarse, saber de lo que es capaz y también pues apropiarlo. Luego aquí tenemos... Yo les comparto cómo hice el menú de presupuesto para la reapertura de esta carrera. Teníamos el menú de acciones que iban a ser dos Instagram live, un webinar, un video promocional utilizando la imagen de Ashley Celedón que fue la niña que les presenté antes y después tenemos social media promotion que eran las publicaciones normales, stories. Como Hola ya saben, se abrió nuevamente la licenciatura, los beneficios de la carrera, tal y tal. Entonces aquí es donde yo vengo a ver cuánto cuesta cada acción con cada influencer. Entonces, por ejemplo, con Evelyn Lambert teníamos lo que era el Instagram live y promociones en sus plataformas y ya me salía 450, Ashley 400, el AINE que solo era una actividad puntual que era el webinar, 300 dólares. Eran dos personas, por eso 300, para que no vean la discordancia. Y así voy presentando. Esto, como les digo, es porque yo se lo presentaba a mi jefe, pero igual ustedes pueden ir consultando. Luego tenemos... Cuando yo dije que había un influencer para cada marca es porque existen diferentes tipos de compensaciones. No crean de que solo es soltar plata. O sea, por ejemplo, Laura me va a decir, pero yo no tengo plata así para pagarle 500 dólares, 400 dólares en el mes a un influencer. Ok, negociamos canje. Entonces aquí tenemos servicio gratuito. Negociamos un marketing de afiliado o modelo híbrido. Te puedo pagar 50 euros, 100 euros y te doy tanta cantidad de producto. Entonces la gente muchas veces no sabe que puede hacer esas negociaciones, pero las negociaciones han estado en nosotros siempre. Entonces es solo tener esa... Como perder el miedo. No olvídense, o sea, es como la peor respuesta que... La primera respuesta que ya tienen es el no, pero vale primero intentar. Entonces ahora vamos a crear... Ah, bueno, el timing. Lo siento, este punto es bien largo. El timing es establecer principio y fin. Porque uno así va midiendo las acciones, va controlando más a cada uno de los embajadores con los que está trabajando y va a poder medir en el tiempo correspondiente. Ok, muchas veces los embajadores se les puede pasar la fecha de publicación. A mí me pasó de que tuve una embajadora, yo cuento lo malo y lo bonito también de trabajar con influencers, pero fue súper irresponsable. La tipa, yo tenía un mes específico para promocionar un celular y me decía, no tengo internet. Entraba a su plataforma y estaba en otra ciudad. Y yo así de, mira, ya no realicemos esta publicación, aquí cerramos el contrato porque ya no me sirve. Lo voy a hacer la siguiente semana. No, la campaña terminaba en este tiempo. Entonces era como, tienen que respetar los timings y ustedes también sus límites. O sea, como marca, están haciendo una inversión y la gente debe respetar eso, su dinero, su tiempo. Ahora sí, ya vamos. Ah, bueno, aquí los ejemplos. Aquí yo pongo el timing, que es lo que voy a hacer con Ashley. Y lo voy ordenando, lo pueden ordenar a su manera, chicas y chicos. Aquí yo tengo la vista general. A mí me gusta de que si voy a trabajar con varios influencers un mes, me gusta variar. No quiero de que vayan semana a semana publicando, porque uno, no quiero hacer spam en sus redes sociales. Entonces vamos a ir intercalando. Si pueden ver, teníamos, y también variar los formatos, porque no quería salir en todos los stories de todas las embajadoras esa misma semana. No. Queríamos que tener un Instagram TV, un post, y así ir variando. Luego teníamos en stories, y aquí sí era más de hacer el cierre. Entonces, pero ya van viendo, vamos intercalando. Daniela, Evelyn, Tania y Ashley. Aquí también podemos dividirlos en etapas. La etapa de creación de contenido. La etapa, bueno, aquí de difusión. Y luego tenemos ya de la ejecución. Entonces, existen pues diferentes maneras de controlar el timing. Y ahora sí, ya vamos con la gata zurda. Ahora vamos a pasar al ordenador y vamos a establecer acciones. Chicas y chicos, ¿qué propuestas de acciones tienen? Si alguno puede levantar la mano, y después vamos con Laura para ver si le parece. Recuerden que necesitamos tráfico, necesitamos ventas, y necesitamos incrementar la visibilidad en redes sociales. No sé si hay alguien que tiene alguna propuesta de acción. Aparte, ahorita la dueña no la va a hacer. Si alguien... ¿Qué es la pregunta? Dime. ¿De qué se trata la empresa? Sí. Eso no lleva de ropa, sobre todo también se está en el diseño, y tienen un poco que ver con los gatos. Ah, ok. Pero también les tenemos un poco feminista, con valores, un poco de la que gusta. Ok, perfecto. Entonces, ahí ya vamos pensando también de que tenemos que tener influencer, que le gusten los gatos, o sea, no podemos ir a contratar un influencer que no ha tenido un gato en su vida, o que tenga perros y de pronto salga la gata, y tenemos... No. Siempre tienen que estar acordes a los valores de la marca. Entonces, ¿se te responde? ¿Tenés alguna idea que podríamos realizar? Eh... Ahora digo, porque... Vente de texto. Ok. Si quieren, vamos a volver a repasar las acciones para que podamos crearlas juntos. Ok. Tenemos publicaciones en redes sociales. Siento que esa es una de las que sí puede ir, o sea, utilizando tus camisetas. Pero ya sabemos de que los posts solos ya no funcionan. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer un reel. Podríamos hacer un video, yo qué sé, presentando... No sé cómo lo lanzas. ¿Lo lanzas por colección, las camisetas, o tenés ya un stock definido? Tenemos un stock definido. Ajá. Y, por ejemplo, ¿de qué temática van? O sea, los gatitos, ¿de cómo van? Por todo, ¿no? Por todo, entonces, el gato y un poco... ¿Llevan frases? Sí, llevan frases. ¿Llevan frases? ¿Nos podrías decir alguna frase para darnos como idea de cómo podríamos...? Es que es una... Está en Instagram. Sí, sí. Como la gata. O sea, tenemos camisetas, pero no es que estemos siempre... Los diseños no es que siempre sean de gatos. Ajá, sí, claro. Son diseños que tienen que ver con los gatos, pero también tenemos diseños propios que versionan algunas obras artísticas que ya existen, como, por ejemplo, la bioponía. Tenemos una monalisa. Ah, qué ingenio. Está abrazando unos... Una versión versionada, obviamente. Ajá, claro. Está abrazando unos gatos. Unos gatos. Ah, qué lindo. Ese es uno de los diseños. Tenemos, por ejemplo, un triángulo de estos, que son, digamos, un triángulo illuminati, por decirlo de una forma, que es el ojo de un gato. Ah, sí, sí. A ver, ¿quiénes son amantes de los gatos? Camisetas. Ah, el amigati es diseño. El amigati. Genial. Tienen tazas también. Tenemos tazas, tenemos pósters. Ok, lo que veo yo en el perfil de la gata, aquí, ¿qué podríamos hacer? Ya romper este formato. El formato antiguo, variemos un poco. Y aquí podríamos incluir videos de un influencer utilizando las diferentes camisas. Ustedes saben, o no sé si saben, pero tenemos transiciones ahora. Entonces, ¿cómo podemos cambiar de una camiseta a otra? Y ahí está la idea divertida, graciosa. Porque hay que hacerlo atractivo también. Entonces, aquí ya bien podríamos trabajar eso. O puede ser hasta incluso un Get Ready With Me. Voy a ir a un concierto y me voy a poner una camiseta de la gata zurda. O viene algún, a ver, concierto. Sí, llevar las camiseta. ¿Cómo? Madonna, mi casa. Madonna, sí, ajá, exacto. Entonces, tenemos acciones. Vamos a hacer un Get Ready With Me. Si lo podemos ponerlo. Allá, atrás. Ay, ya vamos a las acciones. Entonces, nos pasamos a mi ordenador, por favor. Dime. Sí, también, también podríamos buscar también una asociación. Así, ¿te parecería la idea? Sí, como intentar crear una comunidad, no solo también en influencers, sino también en la propia cuenta de la... Ok, crear una comunidad. Sí, a ver, la acción puntual sería, pero ¿cómo creamos esta comunidad otra vez? Sería crear en vivos o conectarte ahí, charlar ella, Laura o las chicas, y charlar con las muchachas, o iniciar a publicar como utilizar el formato preguntas, tú, vos sabes, la cajita de preguntas, para luego entablar una conversación, como a muchas les gustaría hablar de este tema, o empezar a hablar de un tema puntual dentro del feminismo, ¿te parecería? Sí, sí, de cómo, qué ayuda, es decir, qué se está reivindicando y qué necesidad te cubre. Podríamos irnos a un evento presencial también, y tenemos a la gata zurda hablando de temas importantes, entonces, vamos a irnos a un evento presencial, gracias, ¿cómo te llamas? Miriam. Miriam, Miriam nos ayudó para crear comunidad, vamos a hacer un evento presencial en el que vamos a estar hablando, el tema, Miriam, ¿lo puedes decir en voz alta? ¿De lo que se está reivindicando? ¿Estabas mencionando adentro? Bueno, de la realidad de feminismo, de los valores. Entonces, incluso, ok, ya que mencionaste de que hablan de temas de feminismo, ok, podríamos buscar a un influencer feminista, podríamos realizar un, no meet and greet, pero una meetup, como diríamos en la comunidad, una meetup con este influencer, en el que vamos a hablar un tema específico de, ay, ya, se me fue la palabra, ¿cómo se que lo, ay, cac, la palabra de, la feminista, ajá, un tema de interés para feministas, y quienes te van a llegar, más feministas, o sea, y también ahí vas a tener, vos, tu merchandising, que puede, o establecer algún regalito, para las personas que asistan, o una rifa, porque sabemos de que tenés que cubrir costos, ¿me entiendes?, y tampoco es regalar, pero que ya estás dando, ya estás dando un espacio de conversación, ajá, mira, la gata zurda creó esta actividad con esta influencer activista, que genial, sigámosla, o sea, ya estás tocando, no solo está publicando la persona, ah, estoy usando una camisa, no, entonces, ya tenemos, tenemos post reels, tenemos video, ok, un get ready with me, crear comunidad, alguna otra idea, la última muchachos, una acción más, que crean que podamos, dime, sigue, sigo, hacer un concurso, donde dentro de la plataforma de un influencer, pues tiene que elincar una otra persona, para poder participar del concurso, y ganar una camiseta, giveaway, entonces, un sorteo, ajá, un sorteo, un sorteo, ok, bueno, recordemos, ¿cómo vamos a lograr tráfico a la web? tenemos post reels, y podemos utilizar el, en la, en el Instagram de las personas, ustedes saben que se pueden agregar links, ahí nosotros podemos negociar, mira, este es mi objetivo, necesito los links en tu, links míos, en tu plataforma, entonces, esa es una manera para que ya tengamos, recuerden que necesitamos hacer ventas, necesitamos tráfico a la web, entonces, para que vayamos anotando, y ahorita vamos a hacer concurso, sorteo, y ahorita se me acaba de ocurrir una idea, porque no, no sé, era un concurso de la, un diseño, de diseñadores, de que creen su propio diseño, y la vamos a estar incluyendo, en la gata zurda, y la vamos a estar vendiendo, por una temporada en específico, ya esa persona, va a tener, o sea, los diseñadores tienen, a quienes, a sus amistades, a sus familiares, y a toda esa gente, que ha trabajado con ellos, pues en otras actividades, y otras comunidades, y va a estar apoyando, entonces, esa podría ser, crear tu diseño, una de las acciones, no nos vamos a ir, ¿cuánto tiempo tengo? Ya, ya, ya casi, Dios santo, pero ya nos vamos a ir con esa idea, ahora sí vamos a la, mía, por favor, luego tenemos, esta parte no la vamos a definir tanto, ya saben, por factor tiempo, ok, ahora viene la identificación, evaluación, y selección de influencers, relevantes para tu nicho, aquí es donde, yo le decía, de, desmitificar, o sea, ya no es solo influencer, aquel celebrity, que tiene una alta capacidad adquisitiva, tenemos nano influencer, tenemos micro influencer, tenemos los medios, los macros, los megas, tenemos los brand ambassadors, tenemos ahora, los UGC creators, y una gran gama, entonces, los clasificamos, por cantidad de seguidores, con los que yo me siento cómoda trabajando, cuando son marcas pequeñas, y también grandes, son los micro influencers, los micro influencers, dado, es que crean una cercanía, porque ellos comparten el contenido, como si fuéramos nosotros, pero nosotros no hemos decidido monetizar eso, no hemos tomado la acción de, ah, me voy a poner el tiempo, de que yo me voy a, me voy a crear mi marca, entonces, eso, eso es bonito, y crean pues una conexión, increíble, luego por rubro, no es celebrity, tenemos chef, tenemos fitness, figuras públicas, claro que sí, negocio, foodie, nutricionista, estas eran algunas de las que nosotros valorábamos, para la marca, de esta de pollo, tip top momentos, luego vamos a la evaluación de influencer, no solo es porque el influencer, está sonando, y está haciendo boom en las redes, me va a funcionar a mi marca, no, eso, uy, mírate que está el celular, lo siento, no, entonces, tenemos que saber, de que si sus creencias, valores, van con lo de la marca, porque si no, no nos puede funcionar, no vamos, como les mencionaba, no podemos estar trabajando con un influencer, de que no ha tenido un gato, de alguna manera, o sea, me gustaría, sería bonito, de que tuviese pues, y también amor por los animales, pero de pronto, solo perro, y de que nunca ha tenido una gata, o que no hable de estos temas importantes, pues, de feminismo actual, entonces, no podríamos trabajar con eso, y no podríamos ir como, ah, pero ella es la del momento, mira, y la gente la está, sí, esa es la gente, y esas otras marcas, que quieren lograr otros objetivos, con esta persona, entonces, esta es una manera que pueden hacerlo, fíjense muchachos, yo le daría, como mencionaría, herramientas, pero usualmente, yo voy haciéndolo manualmente, la cantidad de likes, voy analizando la media, y así sacando pues, el engagement, luego vamos, seguimos con la evaluación, ok, cuando se trata de trabajar con influencer, las marcas tienen que dejarse de llevar, aquí es, en el sentido de, no todo está escrito en piedra, todas las acciones que vos has propuesto, estas se pueden ir cambiando, porque el influencer, conoce mejor que vos, como se puede vender más una idea, entonces, eso es como, déjense llevar, ay, ya te estás poniendo en frente, que barbaridad, ok, entonces ahora, Laura, ¿tenés alguna idea, de alguna influencer, española, con la que podrías trabajar? ya tenemos, tenemos chicas, si nos dan nombre, ahora, Lua, nos vamos al ordenador, y yo Lua, chicas, si no, dices tu nombre, y también los influencers, hola, Elena, la introducción, que me ha ocurrido, que es la papa perfecta, es Bebi Fernández, Bebi, como, 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 como bebé, pero con I, ah, ok, como bebé, pero con I, Fernández, ok, perfecto, participativa, sí, que quiere ser parte, de la comunidad, ah, súper bien, súper bien, excelente, si tenemos alguna otra chica, podemos mencionar algunas dos más, para luego pasar, tienen, Laura, no se te ocurre, ok, pero podríamos crear un influencer, podríamos ver, de quién es, te han comprado camiseta, en lo último, en el último año, y que ha sido contante, a ver, ya sabemos de que no va a estar, como, sin camiseta, pero podríamos, como, identificar a alguien, de que es fiel a tu página, y utilizarla, y proponerle la idea, y aquí, donde podrías hacer, el negocio de modelo, de compensación, de canje, porque si está haciendo, con una micro, o sea, una persona, de que no está acostumbrada, pero sí sabemos, de que ha hablado, bien de tu marca, en sus redes, sí, clientes, clientes tuyos, vos llevas con las propuestas, y eso es bonito, la gente le gusta, sentirse, de que forman parte de algo, entonces, ustedes hagan sentir, especiales, a estos clientes, y a estas clientas, ellos pueden llegar a ser, la marca, la cara de su marca, entonces, nos vamos a quedar con esa, por factor tiempo, chicos, chicas, yo pensé, que lo iba a hacer, más rápido, ay, disculpe, bueno, ah, bueno, me pasé, establecer relaciones sólidas, y como consigo yo, el contacto con Bebi Fernández, Bebi Fernández, el primer paso, es tocar la puerta digital, es lo que yo les dije, yo he ido, a lo que es el Instagram, ahí les doy ejemplo, tal cual, y también, a través de correo, así de que, no tengan pena, muchas veces, también, es a través de agencias, pero estas, ya pueden ser marcas, más grandes, por el alcance, que quieren tener, pero si ustedes, pueden llegar al correo, y el número de esta persona, hacerlo de la manera, más natural, somos personas relacionándonos, con personas, tipo, hola, mira, me gusta tu contenido, te he seguido últimamente, yo tengo esta propuesta, quisiera realizar, este contenido, para este últimos meses, que te parece, entonces, aquí vamos, una vez que ya, el influencer nos dijo, ok, tenés la cancha, explícanme, aquí ustedes, van a presentar, la campaña, o sea, que quieren lograr, con ella, le van a dar un briefing, de quien soy, que es lo que quiero lograr, y, como te visualizo, a vos, dentro de mi campaña, que queremos lograr, y los mensajes a claves, a transmitir, háganlo pues, de manera atractiva, esto, a mí me gusta, bueno, esto lo hice online, pero si pueden tener, reuniones personales, con la influencer, o el influencer, sería espectacular, luego, aquí tenemos la explicación, aquí es donde yo le digo, que quiero lograr, las acciones que podemos ejecutar, y yo le digo, la inversión que tengo, muchas veces, el influencer, va a decir, yo cobro tanto, y yo le puedo decir, hablen de la manera natural, este es el único presupuesto, que tengo, pero yo, lo que quiero hacer, es crear una alianza, a largo plazo con vos, así que yo te voy a seguir contratando, y lo han visto, o sea, esta fue la primera parte, de la promoción, de la carrera, y luego, en la otra parte, la reapertura, seguir trabajando con ella, entonces, hay algo que, una de las frases, en el que nos dice, cuando ya vas trabajando, más actividades, con las embajadoras, y los embajadores, esto, hasta van reduciendo los costos, porque es lo que digo, vamos haciendo familia, y pues a las familias, que querés ayudarla, ayudarla a seguir adelante, luego aquí, calendario de acciones, ellos deben de estar muy claros, del calendario, y ustedes también, darle un seguimiento, eso ya no se los digo chicos, porque es algo que ya he mencionado, por factor tiempo, luego, la elección de los canales, adecuado de tu campaña, aquí tenemos que decidir, o sea, de cómo queremos nosotros, ok, vamos a utilizar Instagram, podemos utilizar TikTok, por el Get Ready With Me, sabemos que es plataforma de video, entonces, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos, lo que fue Facebook, para lanzar el anuncio comercial, y creo que también nos pasamos, por canales televisivos, en DO, aquí tenemos TikTok, y esto se debe, pues, si tu objetivo, es generar tráfico web, la elección puede ser, Twitter, Facebook, blogs, y también tenemos, dependiendo de la audiencia, objetivo, si queremos llegar, a una audiencia, millennial, tenemos pues las plataformas, como Snapchat, Instagram, TikTok, BeReal, y también un público más maduro, tenemos Facebook, blogs, la web como tal, y entonces, y es identificar eso, Laura, creo que te debo la estrategia, por el factor tiempo, ya me levantaron, en los 10 minutos, pero podemos hablar luego, y yo, te doy idea, lo que aquí tenemos, si, en esta parte, del 89% de los encuestados, de que los influencers, a ver, mostró, si, que tenía un retorno de inversión, más alta, y eso yo lo logré ver, con la de las carreras, las carreras nos llegaban, con tres de las embajadoras, nos llegaban alrededor, de 200, 300 leads, por embajadora, entonces, y también un cierre, pues, al menos, no se pasó, de 100 estudiantes, ejecución, acompañamiento, y monitoreo, la campaña de influencer, no es un proceso, que se configura, y olvida, debe estar monitoreando, constantemente, y es aquí, donde va, el vínculo, que ustedes tienen que realizar, porque ustedes, pueden tener la libertad, de venir y decirle, mira, este es el mensaje, mira, no lo estás diciendo bien, mira, me gustaría que podías agregar algo, y también la libertad, de que el embajador, y la embajadora, te diga, mira, quiero mejorar esto, quiero hacer lo otro, y vos darle cancha, y también, de que si en algún momento, somos humanos, nos vamos a equivocar, yo a Ashley, me ha tocado, me tocó, más de alguna vez, decirle, como, mira Ashley, cambiemos algo aquí, mira, esta publicación, nos puede afectar de tal manera, te parecería que la eliminemos, o tal cosa, y ella, ay no, Vanessa, me encanta que me lo digas, porque yo a veces ando en mil cosas, y claro, trabajan con otras marcas, tienen vida social, estudian, porque si son jóvenes, entonces, es como, saber de que estamos trabajando con humanos, no solo es como, un robot, de que me va a generar ventas, que me va a generar tráfico, entonces, aquí tenemos, este detalle, la, mantener la comunicación constante, que es lo que le decía, y estar pendiente de las publicaciones, si yo sé que el 26 de diciembre, va a salir una publicación de Evelyn Lambert, yo tengo que estar atenta ese día, y si la Evelyn no lo hizo, no voy a ir, Evelyn, tal cosa, porque no publicaste, no, o la Evelyn, un recordatorio, de que hoy te tocaba publicar, quería saber, que te ha pasado, o lo podemos realizar mañana, y ya la embajadora es como, no, se me ha pasado, pero si gusta, ya lo hago ahorita, y aquí viene un análisis, ustedes saben, en qué momento, qué horario, le gustaría que se publicase más, su marca, entonces, yo le puedo decir, mira, ahorita la hora, y por las publicaciones que ha hecho, no me funciona que vayamos, hagámoslo mañana, o le proponemos otra fecha, pero que no se salga, dentro del timing general, de la campaña, ok, si, los influencers tienen poder, pero deben de tener cuidado, de cómo lo utilizan, entonces, aquí, más de alguna vez, alguna marca ha trabajado, con algún influencer, y el influencer, ha metido la pata, entonces, ¿qué hacemos en ese momento? pues aquí, medida, yo he tenido que cancelar influencer, y pues se puede hacer, o sea, es como, no va con el valor de la marca, y eso es lo que más importante, es lo que tienen que cuidar ustedes, su marca, su cliente, o sea, su empresa, y pues si a esta persona, se le descontroló, pues, ni modo, todo de manera cordial, sí, muchachos, muchachas, el análisis, antes de valer el éxito de una campaña, es esencial, que los objetivos estén claramente definidos, es decir, yo le compartí, un link personalizado, a cada embajadora, para que promocionase, lo que es la, 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 la carrera, entonces, yo iba midiendo, que, cuántas visitas, tenía a través de esta, aquí, podemos utilizar herramientas, yo utilizaba a veces Bitly, me servía mucho, pues, para personalizar, en otras ocasiones, pues, tenemos también, la UTM, y después, el análisis directo, ya sea, en el Google Manager, pues, de la web, y ver que el tráfico, nos están dirigiendo, aquí vamos a medir, la inversión total, momento, si hubo gastos de más, si hubo gastos de menos, tenemos el alcance, cuántas vistas por publicación, una cosa que a mí me gusta pedir a las, y los embajadores, es que me den su reporte, no solo es yo estar yendo a ver, de que si obtuvo buenos resultados o no, no, necesito de que ustedes me creen un reporte, y eso lo, lo, lo negociamos desde un inicio, para que pues la persona, nos lo facilite, resonancia, que hace la audiencia del embajador, luego de interactuar con un post, esta persona que mencioné, Yeti, con la que hicimos un reto, ok, eran productos congelados, ella hace crossfit, cuando ella llegaba de crossfit, tenía las piernas muertas, estaba ligadísima, que es lo que hizo, ponerse dos bolsas de pollo tip top, y ponérsela y tomarse una foto, y eso fue lo que subió en su post, o sea, creó un boom, la siguiente semana, toda su comunidad, estaba usando esa bolsa, para aliviar el dolor, y el cliente que la seguía, me dice, me ha encantado lo ingenioso, o sea, no estaba comiendo el producto, o sea, no tenía que comerlo, lo estaban usando, para aliviar un dolor, pero ahí ya tenemos, de que están utilizando, están comprando, luego tenemos la tasa de click, las conversiones, otros detalles a tomar en cuenta, la comparación de expectativas, qué expectativas tenías, o sea, si se convieron tus objetivos, obtuvimos visita a la web de la gata, se lograron ventas o no, qué tal estuvo la participación, en este meetup, que organizamos con la influencer, llegó gente de su comunidad, lo siento, análisis de lo aprendido, no solo se trata de números, sino de aprender de la experiencia, yo cuando me metí, y en la primera campaña, metí influencer de más, después dije, no, me voy a quedar con tres embajadoras, y es tipo, vamos a irla tomando, porque a veces, son muchas actividades, que estás organizando, que se te va el tren a vos también, y no sabes qué es lo que está pasando, en qué momento, entonces, un detalle a tener en cuenta, mis recomendaciones, objetivos claros, selección estratégica, y evaluación constante, creen una familia, con este embajador y embajadora, para que ustedes puedan tener acceso, a darles sugerencias de cambio, para que ellos se sientan en la libertad, de proponerles ideas, porque a veces, esta Ashley me decía, bueno, si hacemos tal cosa, bueno, si tal cosa, y me encantaba el dinamismo, y a veces, yo decía, en mi mente, ay, pero me vas a cobrar por esto, y me dice, ay, por el dinero, está bien lo que me estás dando, y entonces, me parecía increíble, y es lo que les digo, se vuelven más flexibles, ante uno, y pues, de esta manera, es como, he creado estrategias, a partir de objetivos claros, a partir de acciones, bien puntuales, dinámicas, atractivas, no solo el bendito post, no, salgamos de eso, vámonos a las calles, hagamos algo diferente, y pues, también eso, de crear un vínculo, y analizar, que me ha funcionado, que no me ha funcionado, que puedo mejorar, muchísimas gracias, y espero haber cambiado un poco, el pensamiento del ágil o influencer, para su estrategia.